¡Vamos! Te invito a dar una vuelta por mi Cancún. Si tienes ganas de un antojito, aquí en el Parque de las Palapas encontrarás las empanadas, los albutes, las marquesitas, los elotes y muchas cosas más que sacian hasta el paladar más exigente. La construcción que ves allá antes era el cine Blanquita, un lugar icónico que no solo proyectaba películas, también fue sede de graduaciones y bailables. Las campanadas que escuchas son de la Iglesia Cristo Rey y del otro lado está el lugar que ha hecho felices e infelices a varios. ¡Exacto! El Registro Civil. Sentímonos un rato, que con suerte al caer la noche veremos encenderse el escenario con las noches caribeñas. Cancún, 52 años y la historia continúa.